Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, estoy aquí con un suscriptor, Dubax, te puedes presentar si quiere usted Oh, ¿no llevas el abañador? No Oh, pues tendremos que ir por el suelete A ver, a ver Oh, mira, ya llevo ¡Puff! 270 Oye, déjame Déjame pasar, déjame No me ha dejado Déjame ver más A ver, a ver, a ver A ver, por favor, estas luces llevan a la sala Sepulcrado Mira, 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 mira Y he visto uno No, hombre, me lo he quitado ¿Cómo está dominando? ¿Cómo está dominando aquí? Oh, pero no rates Tiempo extra Tiempo extra No Mira, uno menos Esto se hace así, ratea algo ¿Dónde estás? Otro menos Ah, vale Vamos para atrás Bueno, espera Madre Me han dicho que hasta luego, ¿no? Listo Me han dicho A ver Buenas Bueno, a ver Siguiente ronda Siguiente ronda Señor suscriptor, por favor Te has puesto de sigues con la misma, ¿no? Ok Pues sí ¿Sí? Vale, estoy aquí, venga Cuidado Ahora no podría ser aventurero Pobre chico ¿5-4? ¿Cómo que 5-4? Ups Uy, que son muchos Son demasiados Son demasiados Confío en usted Confío en usted No confíes en mí Son demasiados Bueno, me he cargado Me he llevado unos pocos conmigo Me he llevado unos pocos conmigo 10-1 10-1 La masacre en la En la casita del lado Es que Es que no podía apuntar, tío Demasiada gente moviéndose 10-1 Bueno, 10-1 Para empezar no está mal, ¿no? Uy, vaya Vaya movimiento de pies Ha tenido ese scout Que estaba viendo Vamos para allá Ahora sí La apañadora Llevas la apañadora ¿Eh? Sí Espera, espera Por atrás Se quiere huir La casita, la casita Perro, callao Uf, perdón No, no Me viene a matar ¿Quién? ¿Quién te viene a matar? ¡Oh! ¿Cómo dejaste que me tocara? ¿Cómo dejaste que me matara? Venganza por el mi amigo Mírate que feo eres Que encima ya te tienes La supercarga, ¿no? Ahora sí Que voy ¡Holas! A ver ¿Volemos? Vale, espera Aquí, ¿verdad? Viene el sniper a río No, ¿pero qué ha hecho? Yo no puedo mirar No 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 Ven el sniper guarrazo Ven para acá Se lo va a creer Se lo creyó Se lo creyó Doble Estamos rodeados Madre, tú Cuatrople o qué ha sido eso Espérate Estándar Una Pentaquil Ey, vaya pepino No La misión que empieza en 60 segundos Oh, mira Me encuentro algo Es excepcional Una caja Bien Celebremoslo Celebremoslo ¡Oh! Me cortaron la cabeza De esa caja Ah, no Me metieron un Y en esa caja Habrá un eventual Lo sé Sí, ¿no? Entonces Celebremoslo Bueno, 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 bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Viendo las estrellas Lo que estabas haciendo, tío? No Estaba celebrando No ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Matándome un sniper ¿Qué has hecho? No me dejaste solo No Me mató un spy, tío No me lo puedo creer Bueno, la verdad es que me iba a suicidar yo casi también Con mi A ver Dupadupadupax ¿Dónde estás? Por ese Muerto ¿Y usted? Esperándote Aquí estamos Ahí está Oh, shit Oh, shit Vámonos, vámonos ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me mató con un Fue como Espía crítico Y dejó que un sniper fue al lado Va No, sí El sniper me mató a mí también Pero tengo estándar de ánimo Ay, vamos 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 Nosotros podemos Es que mira El sniper guarrazo Uy, le he dado, chaval, de lleno No, me van a matar de nuevo Me van a matar de nuevo El bato de vida Me voy Venga, pa' acá Uf Cúrame No, moriste Uh, otro menos Fuego, fuego Me quemo Esa Esa racha Que está haciendo usted Voy a por el sniper campero Sniper Campero Pro player Usted es un pro player Socorro No Pero no, ¿por qué? No Había uno Quieto Y iba a hacer la gula Para tener la supercarga Y se mueve justo Ahí está Uno menos ¿Dónde estás? Ahora muerto ¿Cuánto le queda para paredes? Sniper en la casita Eh, eh, eh 8, 7, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 6, 7, 2, 1 Cúrame Vamos Cuidado con el sniper Nueva actúren Vamos Vamos Mini críticos ¿Pero cómo que es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Oh! Maldito sniper Que nos matan Que nos matan ¡Huye! Nos pueden matar ¡Huye! ¡Huye for the win! Que nos ganan No, no ¿Dónde estás? Estoy subiendo las escaleras ¿Dónde estás? Subiendo las escaleras Aquí La tengo la carga Espera, espera ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Métela! Vaya, vaya basura de carga Bueno, le di Cuando hay nadie en atrás Creo que está el sniper ¡Dos! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Le acturamos! Así me gusta ¡Tres! ¡Uno! ¡Una! ¡Ganamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Chocala! ¡Chocala! ¡No! ¡Ya no, ya no! ¡La última ronda! ¡La última ronda! ¡Chocala! ¡Chocala! ¡Lo hicimos bien! ¿Dónde estoy? ¡Nos cambiaron de equipo! ¡Pero! ¡Te cambiaron de equipo! ¡Muy bien! Bueno, pues entonces lo vamos a dejar por aquí ¡Excelente juego! Estuvo bien, estuvo bien ¡Excelente juego! Estuvo bien, estuvo bien ¡Por esta victoria épica! Ya sabéis, todos los que queráis jugar conmigo Lo único que tenéis que pedirlo Hombre, he estado jugando antes con unos pocos Aunque no haya salido nada de frente Pero he estado jugando antes con... ¿Cuántos han sido? ¿Cinco? ¿O...? Ah, vale Si, soy a tú ahora Sí, o por ahí Y... Lo que pasa es que solo estábamos hablando muy pocos Pero si no... Eso está bien y todo Así que bueno Un placer Y hasta el siguiente vídeo, señores Hasta la próxima ¡Despídete! Hasta luego ¡Adiós!